Un incendio muy fuerte de un tractocamión que se registró el día de ayer por la noche, alrededor de las 22 con 30 horas. Esto ocurrió en la carretera Panamericana, en el kilómetro 246 más 600, en jurisdicción de la colonia Emiliano Zapata de Tehuantepec. En ese lugar, un tractocamión con su plataforma se incendió. De acuerdo a testigos de los hechos, esto ocurrió luego de que este tractocamión colisionara en contra de un contenedor de combustible, un vehículo tipo pipa. Derivado de este choque, el tractocamión con su plataforma se vio envuelto en llamas y desafortunadamente el operador de la unidad murió carbonizado. Al sitio se presentaron a sofocar las llamas bomberos de Salina Cruz y de Cuchitán y después llegó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones para el levantamiento del cuerpo. Fue alrededor de las 2 de la mañana con ayuda de grúas que se retiraron las unidades siniestradas en el lugar. Hay un video en la cuenta, o no sé si sea la cuenta oficial de bomberos, desconozco, pero hay un video que da cuenta de cómo los bomberos rescatan del interior de la unidad incendiada del tractocamión el cuerpo del operador totalmente carbonizado. Retira los restos, lo suben a una camilla y lo ponen a disposición de la Fiscalía General del Estado. Son escenas muy crudas, son escenas muy lamentables a consecuencia de estos accidentes viales que se dan en el estado de Oaxaca.